Dime cómo hacemos Si tú me deseas, yo a ti también Hace rato te quiero comer ¿De qué vas a hacer? Así que ponme un demo que se nos respeta Tengo pa' ti la combi completa Que no duró mucho soltera Aprovechame Y no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Ya que es pegadito en la pared Cortella y fumeteo Contigo en un capsuleo Porque siempre que te veo Tú me quieres perrear y yo quiero partirte Coge la chiste Y así conmigo tú ya vas a venirte Me tenés como pa' derretirte Solo Dios sabe lo que me hiciste Coge la chiste Y así conmigo tú ya vas a venirte Me tenés como pa' derretirte Solo Dios sabe lo que me hiciste Y no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Ya que es pegadito en la pared Sexo y alcohol Lo que pasa aquí se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor Si te hago el amor Sexo y alcohol Lo que pasa aquí se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor Si te hago el amor Y no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Ya que es pegadito en la pared Porque yo me he cometeo Porque yo me he cometeo Porque yo me he cometeo Y yo quiero conmigo Y yo quiero conmigo Porque yo me he cometeo Y yo quiero conmigo Dime cómo hacemos Si te merece y a ti también Yo te quiero comer Yo te quiero nacer